Equipamos en nuestro pequeño bote el SS Jump Jump, miren como se mueve con suavidad Hola todo el mundo, el día de hoy tenemos Explosión Tonelera Versus Explosión Tonelera Botinera Dos habilidades de la clase Capitán La explosión Tonelera Botinera apenas acaba de salir hace unas semanas con el vendedor que está en las alcantarillas llamado Rocks Ambas habilidades utilizan un barril Primero comencemos con el tiempo de regeneración El tiempo de regeneración para ambas habilidades es muy cortito, tan solo de 15 segundos Es una de las habilidades que menos tardan en recargarse El poder de Tonel para ambas habilidades dura 13 segundos Es el tiempo en el que puedes estar metido en el barril y antes de que se prenda la mecha para ambas habilidades El tiempo de detonación es de 3 segundos La mecha tarda en quemarse 3 segundos Y después Explota El daño máximo que puede hacer cada una de estas habilidades es de 150 puntos Estando lo más cerca posible al enemigo Algo muy útil de estas dos habilidades es que una vez que te metes adentro del barril El daño que te hace el enemigo se reduce bastante El daño máximo que te pueden hacer dentro del barril es de 2 o 3 puntos Algo importante es que ambas habilidades son incompatibles con la hora de la fiesta del Capitán Finistero Si activas una de estas habilidades cuando tienes la hora de la fiesta, la hora de la fiesta se cancela Así que no les recomiendo utilizar esta habilidad cuando tienen hora de la fiesta A menos que no quieran que los maten La explosión tonelera utiliza un barril de madera Un barril sin ninguna decoración Está un poco viejo y está sujeto por dos aros gigantes de acero inoxidable La explosión tonelera botinera por su parte utiliza un barril azul y dorado Con dos elegantes cinturones de joyas como sunchos La tapa tiene un diseño de rayas muy padre El barril de la explosión tonelera botinera hace un sonido metálico al recibir daño El barril de la explosión tonelera botinera es mucho más elegante y llamativo Los diamantes que tiene incrustados son muy brillantes Se pueden ver a lo lejos y sus colores en general llaman mucho a la atención Por supuesto ninguna habilidad es perfecta Y estas dos habilidades tienen sus contraataques La pincho hierba es capaz de destruir tu barril Al igual que la mordida de la carnívora y la caprificación de la rosa cancela tu barril Como pudieron darse cuenta ambas habilidades son prácticamente iguales Lo único que cambia es la apariencia Si te gusta ser más discreto utiliza la explosión tonelera Pero si te gusta ser más llamativo y en general más bonito Utiliza la explosión tonelera botinera A mi me gustan ambas habilidades no me puedo quejar Ayayay que hay en el horizonte No el pirata de las recetas Es el pirata de las recetas El horrible pirata de las recetas Odia seguir las recetas ¡Explota! Es uno de los esbirros de Bumpy Choco ¡No! Si es cierto se parece mucho al barril del chavo del 8 No creo que se hayan inspirado en eso O no se alguien sabe si se inspiraron en eso Pero está bastante genial Y es que siempre en las películas de piratas Hay barriles en los navíos ¡Au! Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Díganme cual de las dos es su habilidad favorita Muchas gracias por ver este video Puedes dejarme un me gusta si te ha gustado este video Puedes suscribirte al canal para ver más videos como este Y puedes explorar el canal para ver que es lo que te gusta Si no te gustan las comparativas También tengo otro tipo de videos De nuevo muchas gracias por ver este video Y nos vemos hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!